El año pasado, Gaviota celebró su 25 aniversario y lo hizo con nuevos resultados. Entre ellos, la apertura del hotel Meliá Marina Varadero, con sus primeros condominios y la puesta a término de manera paulatina del ambicioso proyecto de la Marina Gaviota Varadero. Además de la conclusión del Hotel Pestana Cayo Coco y del Eurostars Cayo Santa María, tan significativa fecha constituyó el término de un periodo inicial de creación y desarrollo y también definió para el Grupo de Turismo Gaviota un nuevo punto de partida para su trabajo. En 2014, Gaviota proyecta terminar 1.020 cuartos hoteleros en el destino Cayos de Villaclara, el Hotel Valentín Perla Blanca, administrado por la cadena española Homónima, y en Cayo Coco, el Meliá Jardines del Rey, de 1.176 habitaciones. Con estas nuevas capacidades de próxima incorporación, se elevarán a más de 62.000 las habitaciones del país para el turismo internacional y Gaviota en particular sobrepasa la cifra de 55 hoteles en explotación con más de 24.000 habitaciones. Como se ha anunciado en ocasiones anteriores, de 2015 a 2017, la proyección es añadir a la oferta de alojamiento del grupo cerca de 14.000 nuevos cuartos hoteleros entre La Habana, Paradero, Los Cayos de Villaclara, Ciego de Ávila y Camagüey, además de los crecimientos proyectados para el oriente cubano, básicamente en Olguín y Baracoa. La Habana, capital cubana, y una de las más importantes ciudades patrimoniales del país, constituye uno de los grandes escenarios de desarrollo en esta etapa. Para los nuevos alojamientos previstos en ese programa, se han seleccionado privilegiadas parcelas en el entorno del sector tradicional de la urbe. Con ello, se apoya la estratégica decisión de trabajar en la diversificación de la oferta turística cubana en todas sus posibilidades y potencialidades, entre las que descuellan con especial interés el turismo urbano y sociocultural. Hoy Gaviota explota en la capital del país 1.297 habitaciones y algunos de sus hoteles en la ciudad, como el 5ª Avenida Habana, el Occidental Miramar y el H10 Habana Panorama son referencia de buenas prácticas en materia de alojamiento, confort y hospitalidad. Se despliega ya un intenso trabajo para convertir la antigua Manzana de Gómez en un magnífico hotel. Gaviota tendrá 246 habitaciones y su apertura está prevista para 2016 en el fabuloso entorno del Parque Central, a pasos de la Sala de Arte Universal del Museo de Bellas Artes, del Gran Teatro de La Habana, del Antiguo Capitolio, hoy en obras para acoger a la Asamblea Nacional del Poder Popular y otros emblemáticos hoteles ubicados en los alrededores. Estamos hablando de la conformación en el futuro inmediato, de uno de los más completos espacios para el turismo y la cultura en La Habana. Hacia el litoral, cerca de donde la ciudad tiene su símbolo más conocido, el morro, está previsto inaugurar hacia 2017 otros dos alojamientos. Uno se levantará en Prado y Malecón, con 210 habitaciones, y el otro será el Hotel Packard, de 261 cuartos. Otras antiguas glorias de la ciudad, como el Gran Hotel, el Hotel Requis y el Metropolitano, serán rescatadas y puestas a disposición de nuestros visitantes y del pueblo de la capital en un segundo momento. Todo esto se inserta en los planes de convertir el Centro Histórico Habanero, Patrimonio de la Humanidad, en uno de los grandes destinos turísticos urbanos del Caribe, noble aspiración en la que, sin dudas, ha sido decisiva la participación de la Oficina del Historiador de la Ciudad, bajo la sabia conducción del Dr. Eusebio Leal. Cabe destacar a propósito el importante papel que en todo esto juega y jugará aún más en el futuro, el nuevo puerto y zona especial de desarrollo del Mariel, al oeste de la Habana. Aunque no directamente relacionado con el turismo, ha significado poder concebir el traslado hacia allí de las actividades comerciales de la Bahía Habanera y emprender la reformulación urbanística de esta parte de la ciudad con proyectos de servicios culturales y recreativos en general, cuya paulatina concreción darán una nueva imagen a la capital en los años venideros. Gaviota está llamada a poner su granito de arena en este empeño. En una edición de Fit Cuba, dedicada, entre otros temas, a las ciudades patrimoniales, es una infaltable referencia para Coa, Villa Primada y obligada mención en esta materia, donde el grupo de turismo Gaviota tiene también fuerte presencia. Hoy podemos asegurar con orgullo que allí se fomenta una oferta de vacaciones donde lo más singular es su diversidad, un destino todavía libre de los efectos del turismo de masas, con ingredientes de ciudad, playa, naturaleza e historia, que constituye una excelente opción de viaje para cualquiera que busque conocer en forma auténtica otra cultura, intercambiar experiencias directamente con la gente del lugar y tratar de comprender un medio diferente. A los hoteles pioneros de la localidad, como La Rusa, El Castillo y Porto Santo, en los años más recientes se han incorporado las capacidades de la encantadora Villa Maguana y de los hostales La Habanera 1511 y Río Miel. La próxima apertura prevista en esta ciudad será el Hotel Paragoa de 46 habitaciones, dentro de un programa de desarrollo que responde a los pronósticos de comportamiento de un destino muy atractivo para los principales mercados que acceden a esa zona del país. Con resolución y dinamismo se crece también en Varadero y los callos al norte de las provincias centrales del país. El trabajo es intenso y se avanza con garantía. Solo en el principal polo turístico de Cuba, Varadero, un destino de gran prestigio internacional, hasta 2016, Gaviota debe completar 1.613 nuevas habitaciones en dos magníficos hoteles que se ejecutan en la playa Las Conchas, más un tercero proyectado para Cayo Uva. Asimismo, en la Marina Gaviota Varadero, ya hoy la más importante de todo el Caribe insular, continúa los trabajos y se avanza en la apertura de la zona comercial y nuevos condominios. Entre Cayo Santa María y Cayo Las Brujas, de 2015 a 2017, prevemos concluir 2.736 habitaciones, de modo que entonces Cayos de Villa Clara tendrá en explotación más de 12.800 cuartos hoteleros para de esta manera alcanzar prácticamente su potencial. Los servicios de transporte, la marina con nuevos medios y más atraques para dar respuesta a la demanda de excursiones náuticas y otras muchas facilidades, crecerán también en paralelo como necesarios complementos y apoyo a estos ambiciosos planes. Gaviota ha reforzado su presencia también en los Cayos Coco y Guillermo, y la proyección es seguir creciendo con una planta hotelera competitiva, más servicios, nuevos atractivos y el continuo mejoramiento de sus instalaciones para reposicionar Jardines del Rey en los primeros planos del turismo en Cuba, de conjunto con otras cadenas hoteleras del país presentes en ese destino. En estos momentos, se avanza en ese plan y la previsión es sumar hacia 2017, con Cayo Paredón Grande incluido, otras 3.812 habitaciones a las capacidades de este polo turístico. Las obras en proceso, sin dudas, harán florecer allí un destino de grandes posibilidades con hoteles modernos, marina en la escenada de Bautista para 300 atraques, pueblos turísticos y otras ofertas. Progresos significativos se consignan, asimismo, en los planes proyectados para los Cayos del Norte de Camagüey, donde se avanza en la creación de la infraestructura técnica necesaria para comenzar a construir los primeros hoteles. Con agencia de viajes propia, transportes, marinas, servicios de aseguramiento y suministros, Gaviote es un conjunto de empresas especializadas que funcionan como un todo, con el objetivo de cubrir las necesidades de sus clientes. Un ritmo de crecimiento anual superior al 12% en capacidad de alojamiento y turistas atendidos, más una gestión orientada a cubrir y adaptarse a las necesidades del mercado con el máximo de posibilidades, calidad y productos, le han merecido el liderazgo entre los anfitriones turísticos cubanos. Prestigiosas cadenas internacionales como Meliá, Iberostar, Occidental, Blau, H10, Riu, Vestana, Blue Diamond, entre otras en proceso de incorporación, gestionan el 80% de la planta hotelera de Gaviota, operación que le ha permitido crecer, ganar en experiencia, adquirir know-how y acceder a nuevas tecnologías y mercados. Paralelo a ese gran universo hotelero gestionado por empresas internacionales, están los hoteles de administración propia, alojamientos totalmente a cargo de Gaviota, con 3,484 habitaciones distribuidas en el occidente, centro y oriente del país, que constituyen un mundo de opciones para intereses, modalidades y públicos diversos. En aras del tiempo, nos referiremos solo a aquellos que funcionan bajo la marca Hoteles Playa, el buque insignia de nuestra oferta hotelera de gestión propia y referencia de buenas prácticas en materia hotelera. Hoteles luminosos, divertidos, hospitalarios, hoteles para grandes y chicos, que funcionan en régimen todo incluido, asociados a algunas de las mejores playas de Cuba y en los que el segmento bodas y lunas de miel es uno de sus fuertes. Instalaciones en las que la preocupación constante por sus clientes, la experiencia, la calidad y el trato solícito les merecen habituales elogios en los foros sociales de viajes y como mejor reconocimiento, estar entre los hoteles con más alto nivel de repitencia en el destino Cuba. Uno de ellos es el Hotel Playa Cayo Santa María de Cayos de Villa Clara, un cinco estrellas con spa, cigar bar y otros espacios de lujo como corresponde a su clase. Un hotel de reciente incorporación a la gran familia Gaviota, con diversidad de servicios, buena animación y reconocido prestigio por la calidad de sus restaurantes y comidas de exquisitos sabores y aromas. En Jardines del Rey, el Hotel Playa Coco es uno de los alojamientos exclusivos de Cayo Coco, al norte de Ciego de Ávila. Su magnífica playa cercana de Primera provee a sus huéspedes de una sensación plena de libertad y relax. Cuidada gastronomía, esmerados servicios y todo el confort en las habitaciones con los ingredientes clásicos del típico hotel caribeño le convierten en una excelente opción. El Hotel Playa Costa Verde, al norte de Holguín, se integra también a este conjunto. Un hotel cómodo, funcional, moderno y colorido que es referencia de buen turismo, excelentes servicios y las mejores atenciones al borde de una playa de ensueño. Son cualidades que le han permitido un envidiable posicionamiento en los mercados principales. Completa por ahora nuestra oferta hotelera bajo la marca Hoteles Playa. El Hotel Playa Pesquero, inaugurado por el comandante en jefe Fidel Castro, el 21 de enero de 2003, ocasión en la que sentenció que Cuba trabajaría para lograr un turismo de paz, de salud y de seguridad. La playa allí es una joya y el hotel constituye un hito de la hotelería caribeña y cubana en calidad, en dimensiones y en escala. Todo un universo de restaurantes de diferentes especialidades decoran su horizonte gastronómico junto a numerosos bares. Es un hotel prolijo en ofertas de esparcimiento, animación y detalles concebidos para brindar el máximo de satisfacción a sus clientes. Precisamente allí está a punto de entrar en funcionamiento una nueva oferta de gaviota, el servicio Premium Playa, con 56 habitaciones de muy alto estándar, dos suics playa, spa, así como nuevas ofertas en restaurantes y bares. En esta primera experiencia, los hoteles playa comenzarán a incursionar en el segmento de lujo, al que se incorporan en los callos las suics playas de los hoteles Playa Cayo Santa María y Playa Goco. Bajo el principio de avanzar con el tiempo y ser una garantía de futuro, gaviota reitera su compromiso de seguir trabajando en la construcción y desarrollo en Cuba de un destino turístico de excelencia, con más productos, más calidad, mejores servicios, un destino más seductor y más competitivo, que consolide su prestigio y liderazgo en la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!